Esto es un hecho real. 27 de noviembre del 2014. Debido al paro de transporte del día de hoy, entre las 4 y 7 horas, realmente viajé para el orto, en combi con aire acondicionado, pero a paso de hombre. Llegué 10 y 31 a mi lugar de trabajo. Al ratito me llama un amigo del alma preguntándome, ¿Cómo viajaste, nano? Y agregó, ¿la demora fue grande? Y mi respuesta fue, no solo la demora, sino la de Teo Gutiérrez y no te digo nada del morcillón de Álvarez Balanta.